Por omisión que no tiene problemas con eso. Ya, entonces, comenzamos con el Quizlabs. El día de hoy vamos a crear el, o sea, vamos a trabajar en el lab de desafío de este Quizlabs que se llama Getting Started, Create and Manage Cloud Resource. Ya explicamos todos los requisitos para poder entrar acá, si no, los pueden seguir en el Meetup que había compartido previamente. ¿En qué consiste este Quizlabs? Son una serie de laboratorios, te enseñan un tour básico, te enseñan cómo crear una máquina virtual, cómo trabajar con Cloudchell, cómo comenzar con Kubernetes Engine, que es la solución autoadministrada de los clústeres de Kubernetes en Google, te enseñan cómo crear un balanceador de carga HTTP, y por último, viene el desafío. Entonces, como te había comentado anteriormente, generalmente los Quizlabs son laboratorios prácticos paso a paso, pero la gracia de estos Skill Challenge, o Skill Batch, que sí, se vendría siendo Skill Batch, que son insignias de Skill, es que estos laboratorios son los paso a paso, pero el último es un desafío. Entonces, vamos a proceder a ingresar. Acá ven ustedes si es que quieren verlo en verdad, o si quieren seguir conmigo. Yo sé que puede ser un poco complicado estar online, y tal vez siguiendo habría que tener como dos monitores. Entonces, se los dejo a su libre elección, si es que quieren simplemente ver, ir entendiendo, y después tal vez recrearlo en su casa, lo que sería una buena opción, o ir tratando de hacerlo mediante... yo voy realizando este laboratorio. Ahí ven ustedes, la verdad. ¿Qué se recomienda para hacer estos challenges? Obviamente, primero, hacer todos los laboratorios anteriores. Ustedes tienen que tener el conocimiento. Acá hay dos opciones. Obviamente, para obtener el Batch, tienen que tener todos los laboratorios creados. Si no, no lo van a obtener. Ahora, en temas de conocimiento, obviamente, les recomiendo que lo hagan para que repasen, obviamente, esos temas. Pero la gente que trabaja día a día en Google Cloud, probablemente ya tenga los conocimientos para poder realizarlo. Así que, no. El tema de conocimiento tal vez no sea necesario, pero sí para obtener el Batch es necesario tener todos los laboratorios del Cuest. Entonces, ¿qué te recomiendan acá? Antes de poner clic en Start Lab, te recomiendan revisar un poco por encima, que son las cosas que hay que hacer. Y lo que he hecho yo, lo que me ha servido mucho, es revisar el laboratorio. Revisar si es que dentro del mismo Cuest hay laboratorios... Hay laboratorios que tengan esta actividad, que después se van a dar cuenta que sí, y basarse en los comandos que hay. Y yo me creé un propio, por decirlo, un plan de instrucciones de cómo puedo realizar estas tres tareas en base a comandos. La verdad, esto también se puede hacer en base a la consola de GCP, pero yo les recomiendo que lo hagan con comando y que entiendan cada uno de los comandos que están ejecutando. Eso va a hacer que, de alguna manera, puedan hacer el Lab mucho más rápido y no estén haciendo clic en cada una de las cosas. Van a ver que este laboratorio, una vez que lo iniciemos, lo vamos a hacer bastante rápido. Esa es la gracia. Entonces, lo que le dicen acá es que... Debes completar una... Voy a ir rápido en las definiciones así como más generales. Tienes que realizar una serie de actividades. Te van a dar feedback acá con este tema del punto. Debes llegar al 100% o los 100 puntos antes de que el tiempo termine. Y este es recomendado para estudiantes que ya hayan completado los labs que se encuentran anteriormente. ¿Qué tópicos se van a testear acá? Que sepas crear una instancia. Cuando hablamos de instancias, se va a girar el mundo de... De Compute Engine, de Google Compute Engine, que se conoce como GCE. Eso es relacionado a instancias de máquinas virtuales. Vamos a crear tres nodes de... Vamos a crear un clúster de Kubernetes con tres nodes. Y con una aplicación. Y vamos a crear un balanceador de carga en frente de dos servidores web. Aquí yo les voy a reconocer que me marié. La primera vez que hice esto era el laboratorio. Entonces, por eso acá les voy a pensar. O sea, se los voy a detallar este punto. Porque yo pensé que este balanceador, en verdad, estaba encima del clúster de Kubernetes. Pero son actividades distintas. Tengo un clúster de Kubernetes, después tu internet con un servicio. Y este es otro... O sea, son otras instancias las cuales están bajo este balanceador de carga. Entonces, ahí me he hecho media hartas vueltas y en verdad era porque no había leído bien. Ahí sale. Ahí sale frente a dos web servers. Pero ese fue problema entendimiento. Capa 8. Entonces, bueno. El setup acá te dice cosas más generales. No vale la pena andar mucho. Después lo pueden ver. Y acá te plantean ya el escenario. Te dicen que te viniste como un ingeniero junior a esta empresa ficticia que se llama Jueling Corporation. Te dice que, bueno, tienes que ayudar a hacer labores de infraestructura. Algunas tareas comunes que están relacionadas al provisionamiento. Y, como se llama, de recursos en el proyecto. Ahí le ponen un poco de... Entonces, algunos estándares que tienes que seguir, que son como las prácticas. Te dicen, crea todos los recursos en la zona por defecto. Región o zona por defecto a menos que ellos te indiquen lo contrario. Te dicen, el naming debe ser nombre de team y de un recurso. Estas son cosas bien normales en una organización. Y el tema de los recursos debe ser siempre lo más efectivo posible. O sea, si te dicen un cluster de Kubernetes, acá te dicen algunas recomendaciones. Obviamente, estas son recomendaciones para este challenge. Y si ustedes están haciendo esto en una organización, todo depende de cuántos recursos va a jugar la máquina, qué tarea va a realizar. Son cosas que tienen que considerar. O sea, ¿qué te dicen? Por ejemplo, para una instancia pequeña de Linux, Folden F1 Micro, y para, ya sea para máquinas Windows o no, de un cluster de Kubernetes, que ocupa N1 estándar 1. Son distintos tipos de máquinas que tienen tanto cierta capacidad de virtual CPU como cierta capacidad de memoriado. Eso es lo que indica en esta nomenclatura. Entonces, aquí ya vamos al desafío propiamente tal. Y si apenas te sentaste en tu escritorio, y abriste tu computador, ya empezaste a recibir recursos. Imagínate, tu primer día, y lo primero que te piden es crear una instancia en el proyecto de JumpHouse. Entonces, ¿qué es lo que te piden que te segue? Nombre a la instancia con cierto nombre. Dicen que se tiene que llamar Núcleos JumpHouse. Ocupa el tipo de máquina F1 Micro, y ocupa la imagen por defecto, que es la Debian Links. Y acá te piden validar esto. Entonces, antes de chequear esto, obviamente voy a llegar hasta abajo, y de ahí vamos a ir más rápido, vamos a ir ejecutando la acción y vamos a ir chequeando el progreso. Esto es lo que te recomiendo para que en verdad no te pille por sorpresa la hora. Una hora, en verdad, para alguien experimentado bastante tiempo, pero para alguien que tiene que ir averiguando, o está un poco oxidado, puede ser un poco más de sopción. Yo les reconozco que, si bien estas dos, o sea, tanto la instancia como el clúster de Kubernetes, estoy más acostumbrado, el balanceador yo no estoy acostumbrado a crearla. Se crean automáticamente. Entonces, ahí tuve que revisar cómo se hacía. Y más que revisar cómo se hacía, entender bien paso por paso para poder explicarle hoy día en el laboratorio, que es la idea. Entonces, esa va a ser la primera tarea. Después, la segunda tarea que te piden es que tienes que crear un clúster de Kubernetes. Y el clúster de Kubernetes tiene que tener algunas características. Por ejemplo, tiene que estar en la región IS-1. Recuerden que en Google Cloud existen regiones y zonas. Una región puede tener, o sea, una región tiene una o más zonas. Tienes que ocupar el, ¿cómo se llama? El Docker Container Hello App. Acá te pasan, ¿qué es lo que te pasan acá? Lo que te pasan es el repositorio donde se encuentra esta imagen. Así como nosotros tenemos repositorio de código de fuente para nuestras aplicaciones, también existen repositorios para imágenes de Docker. En este caso, este es el repositorio de Google. Google Container Registry. De ahí viene el nombre. Y acá está guardado este instax. ¿Ya? Y por último, te dicen que tienen que poner la aplicación en el puerto 80. Y te hacen chequear el progreso. Y por último, la tarea 3. Te dicen que tienes que setear un HTTP load balancer. Y acá fue cuando yo me confundí y dije, ah, le tengo que setear el HTTP load balancer al clúster. Pero entonces, me confundí porque obviamente el clúster, si es que lo hubiera expuesto por ingres y no hubiera necesitado tal vez hacer algo como esto, pero ahí me confundí. Al final entendí y después leí de nuevo y dije, no, claro, esta es otra actividad con otro servidor. Por si alguien le pasa. Y bueno, acá te dicen, vamos a servir un sitio vía unos web servers que van a tratar con Nginx. Deben ser fault tolerant. Entonces, bueno, acá cuando hablan de esto, esto es como típico pregunta de examen. Como típico pregunta de examen, cuando te dicen fault tolerant es que tiene que tener alta disponibilidad. Y acá tenemos alta disponibilidad. Generalmente lo que se utiliza es que estemos en dos zonas distintas. Recuerden que si una zona se cae y tu aplicación está en esa zona, va a quedar sin disponibilidad. Pero si tenemos dos zonas, si se cae una y tenemos arriba un balanceador, puede ir a solicitud a la aplicación de otra zona del clúster. Ahora hay un nivel más alto, que es como ya para aplicaciones más críticas, que puede estar en distintas regiones. Suponiendo que se cae en una región completa. Es bien raro que eso pase, pero está dentro de las posibilidades. Pero lo que, bueno, ahí depende todo de los requisitos del proyecto. Pero en este caso, están apuntando a que simplemente estén en dos zonas distintas. Entonces, bueno, te dicen, crea un HTTP load balancer con una instance group gestionado con dos web servers de Nginx. Entonces, ocupa la siguiente configuración para configurar los servidores. Esto es simplemente un script. Tú puedes, cuando creas una instancia de Compute Engine, puedes ocupar algo que se llama Startup Script. Para, en vez de tener que conectarte a la instancia y tener que configurar, no sé vos, todo esto, miros, haga el GetUpdate, install, Nginx, y levantar el servidor. Tú lo puedes automatizar. Entonces, se crea la instancia y después, al momento de creación, cuando ya está disponible, se corre este Startup Script. Y imagínate, claro, si tienes una, tal vez lo puedes hacer a mano. Aunque no tiene sentido, sí se puede automatizar. Imagínate, tienes que levantar 100 instancias. ¿Lo vas a hacer siempre a mano? No, la idea es poder automatizar. ¿Y qué pasa si se están creando y se están destruyendo automáticamente? Porque tiene autoscaling. Tampoco lo podrías hacer a mano. Entonces, esa es la razón de por qué se van estos Startup Scripts. Y aquí te dice lo que tienes que hacer. Te dice crear un Instance Template, crear un Target Pool, crear un grupo de instancia autoadministrado, crear una regla de Firewall para que permita el tráfico 80, del puerto 80, crear un Health Check, crear un servicio de backend y conectarlo a esta instancia de grupo autoadministrado, crear un URL Map, un HTTP Proxy, y reproducir los requests a tu URL Map y crear una regla forwarding root. Todos esos puntos los vamos a explicar cuando vayamos creando, cuando vayamos haciendo esta actividad. Y por último, chequear el progreso. Y si nos va bien con estas tres, podríamos tener OK este laboratorio. Y ahí ya diría que estamos OK. Y si hicimos todos los laboratorios, acá hay dos casos. Si lo hicieron anteriormente, en otros laboratorios se les van a marcar como verde. Y si no, tendrían que después hacerlo ustedes de forma tranquila. Obviamente se son paso a paso para poder obtener este incidente. Entonces, ya habiendo hablado, ya habiendo revisado todo esto y teniendo clara la película, ¿qué hice yo? Vamos a aprovechar el tiempo ahí para aceptar a todos los que estaban en la cola. Mira, esta Manuel Torra estaba en la cola. Vamos a ir haciendo eso. Vamos a ir aceptando cada 10 minutos más o menos más gente para no ir cortando el laboratorio. Entonces, habiendo leído todo esto, lo que hice yo es, hice esto. Me fui aquí atrás. Yo no crean que soy acá que me sé todas estas cosas de memoria para que no digan, ah, en verdad él leyó esto y los comandos se los sabía de memoria. No, yo soy lo más lejano a poder saberme comando o cosas de memoria. De hecho, yo creo que en cualquier entrevista técnica, yo creo que me rechazan por no saberme cualquier cosa simple, en verdad. Yo no tengo esa habilidad. Tengo otro tipo de habilidad que tal vez puedo llegar al resultado, pero necesito buscar. No sé, no tengo esa. Yo sé que hay otras personas que sí, se saben todos los comandos. Bueno, ahí yo creo que Don Julio tiene más esa habilidad de ahí, ruchear los Cloud Heroes. Pero yo en verdad daría la cancha de los Cloud Heroes. Pero bueno, independiente de eso, vamos a aceptar acá el cardo, creé esto. Creé todo un paso a paso, fui viendo qué cosas tenía que hacer. Y fui agregando y fui comentando para también entender qué es lo que estaba haciendo. Entonces, esto es lo que vamos a ir ejecutando y obviamente vamos a ir explicando comando por comando. Acá la idea es que ustedes no solamente ejecuten los comandos por comando, sino que, obviamente, la idea del challenge es que ustedes puedan llegar a crear un documento como este, que les permita no tener que meterse a la consola si no es necesario, y entender obviamente lo que están haciendo, porque no sacan nada con ver, yo les podría pasar esto, de hecho se lo puede pasar igual, y ustedes van a contar esto, les va a funcionar el laboratorio, pero todavía no tienen ni idea de que hicieran. No, la idea es que obviamente entiendan lo que está por detrás de los comandos. Entonces, ya habiendo hablado suficiente, vamos al laboratorio del challenge y le vamos a poner el star lamp. Como yo ya tengo la suscripción activa, pongo usar suscripción, y con esto se va a provisionar el laboratorio, dice que más o menos tiene un minuto, así que aprovecho de tomar un poco la cerveza. A todo esto hoy día tenía que llegar mis cervezas, no llegaron, estoy con crisis ya, es la última cerveza que me queda, espero que llegue mañana, no sé cómo voy a hacer los quicklabs. Ya, entonces aquí se está provisionando el... ¡Holi! ¿Cómo está, maestrísimo? Todo bien, yo hoy me tenían bañado. No, la tenían en la... La donera ahí, esperando. Pero aquí está ya... Oye, con la promesa, no me puse la promesa, no me la... ¡Oh, mira! Si es que no la... Si es que la voy a ir a buscar, solamente va... Mientras se provisiona, sí. Voy a ir a buscarla. No, 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 no. Vuelvemos, ahora sí Ahora sí Con la promesa La manda La manda le decían Estoy siguiendo tu ¿Cómo se va? Respiro con dos manos Ando con pantufla de perrito A ver también Aprovechando La promesa ahí con las pantuflas de perrito Y ya me da todo el poder Entonces Ya, comenzó esto Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es Abrir acá La consola de U Ya, hasta el último que aceptamos Los demás se quedan ahí en la cola Mientras Mientras avanzamos por lo menos con la primera estrella Acá lo de siempre Copiamos el list name Lo pegamos acá Estos son los que ya han hecho QuickLab Están Utilizados con esto Pegamos la password Aquí pueden tener su ventana incógnito Yo nunca abría la ventana incógnito Les había explicado a otras veces Que obviamente acá lo importante es preocuparse De no ocupar su proyecto De ocupar sus cuentas Pero me di cuenta de algo Si no ocupáis la ventana incógnito Cuando te cierras la sesión Por lo menos si tenís más sesiones de Google De otro Abiertas Te cierran todas las sesiones Entonces Me pasaba que me cerraba los correos Me cerraba las mites Entonces Igual Ahora le sigo el consejo Yo no soy tan Tan porfío Entonces ¿Qué vamos a hacer? Yo acá no voy a tocar O voy a tocar lo menos posible la consola Y simplemente voy a abrir Cloud Shell Voy a Darme lo más de De terminal en este En este momento Y vamos a volver acá Pero vamos a ir ya De una forma mucho más rápida Lo primero que teníamos que hacer Es crear la instancia Entonces Diciendo Nombre la instancia Nucleus Jump Host Usa el Machine Type F1 Micro Y Ocupa la imagen por defecto Debian Linux Entonces Yo creé acá mi Mi torteo La idea obviamente Es que ustedes Sean capaces Después Tal vez en este ya no Porque yo se los voy a compartir O tal vez hagan el experimento Antes de ver esto Y si es que se complican en algo Se pueden apoyar en este torpedo Pero la idea es que ustedes Vayan haciendo este ejercicio De poder ser capaces De pasar el desafío De ustedes tener este Playbook Por decirlo de alguna manera Entonces Lo primero que hago yo Como mencionaban Que había algunas actividades Que iban a estar en la En la región Y es Y suban Voy a setear mi Región y mi zona Las regiones Y suban Entonces voy a ocupar Este comando Lo Va a esperar Que se Que se activa Y el cloud shell Está medio lenteja Pero ¿Hay un monólogo De todos estos comandos? ¿De el cloud shell? Sí La documentación Más que nada De De google cloud Ahí cada 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 API Cada componente Tiene su Sus Comandos Con sus comandos Particular Y con el Bueno La documentación Y también si es que Quieres saber Como más detalles Le puede hacer un Un gcloud Al comando En particular Menos menos help Y te dice De forma más detallada Que es lo que hace Cada uno de los parámetros Claro Que lo que entiendo Que lo que tú vas a hacer Es generar Todo esto Con comando En vez de ir Por la Interfaz Claro Lo que hice yo Efectivamente Me dicen crear la instancia Voy a Donde hice Cómo crear la instancia Veo los comandos Para algunos Para otros Lo que hice Es como que Me baso también En los laboratorios Que venían antes Muchos de los laboratorios Que vienen antes Te explican Algunas de las actividades Que tienes que hacer acá Así que te vas apoyando Ahí también No es que yo acá Como que De forma iluminada Me sepa como de memoria Entonces Obviamente Te puede ocupar la documentación O te puede apoyar En los laboratorios Pero en un Escenario normal Donde no tenga el laboratorio Y tenga Desafío De la vida real Por decirlo de alguna manera Que no estén ahí Te puede apoyar En la documentación Ahora Con todos los laboratorios Que hay La mayoría de las cosas Están Así que eso Por ese lado Bueno Perfecto Gracias Sí No de nada Es que está muy alerto Voy a No sé si en mi internet No le voy a echar la culpa A Google Si no a Manuel Me va Voy a Voy a pasar Estoy seguro Que es MTR ¿Se va? Sí ¿Sabes que estoy haciendo Otro laboratorio ahora Aparte? Y me pasa lo mismo Estoy hace rato Dando a abrir El Clouchel ¿En serio? Sí Dice que es como un problema Que mucha gente Es lo mismo Sí Ah Estoy Ya eso sí que es malo Sí Ya pero bueno Por lo menos Si se retry May success Voy a Voy a confiar En que el consejo Que están dando Y Don Manuel Por favor llame ahí Al Al Estoy sacando Hasta la chaqueta ¿Cuál es MTR? Eso Para saber que Bueno estamos acá Como En la más cercana A A A un escenario real Este Bueno Viste Es parte De la prueba De la prueba De la prueba Nos está probando Bueno vamos a ver Es que te vamos a dar La oportunidad De que Ella está conectando En alguno Sí Bueno Bueno Si no Vale Es que es esto De No me acuerdo Este Mira para que Para que vean Que Yo siempre hago Esta cuestión Y la tengo De hecho Están favoritos Yo soy La peor persona Para Aprenderme Siempre aguanto De hecho Lo tengo Marcado Y como Así que Por mientras Vamos a hacer Plan B ¿Cuándo te aparece En la consola Cuando lo haces? Sí Probable Al principio Te aparece Cacha Mira Viste Pero como te digo Yo soy Tengo que hacer Un esfuerzo Adicional Ahí Bueno Lo que estoy Haciendo Ahí para Los que no Saben Yo tengo Gcloud Instalado Acá En mi El SK De Google Cloud Instalado En mi Computador Entonces estoy Configurando El Proyecto Y te pide Como parámetro El ID Del proyecto Así que Gcloud Te pide La contraseña También Tenés que Enver El usuario Y la contraseña Tenés que Gcloud Init Config Para poder Lo llevarte Con la cuenta Nueva Un punto Vamos a hacer Es un paso Y creo que está Un poquito Desactualizada Tu Esa Sí Está Ahí ya se dan Cuenta Que no No Pero vamos a hacer El experimento Vamos a ver Hay que Comerse A adaptarse A las circunstancias Entonces vamos a Ahora Yo no sé Por qué Te estoy Trolleando Si la mía No la he actualizado Nunca Gracias Dedicando Con el Antigen Está bien Vamos a ver ¿Qué pasa Primero? ¿Si logro Configurar Esta cuestión Acá? O si Sectial Vamos a ver Que tengo fe Te tengo fe Esa Glodos Seguir I want Glodos Seguir ¿Hay alguno de ustedes acá Juega Call of Duty? Escucha Yo no Don Don Manu Estoy jugando Nio Nio Tuk Un juego Así como De Samurai Así que no Lo puedo Acompañar En su Batalla De guerra Pero es más probable Más probable Que alguno de los que Estén acá Estén jugando ¿Hay para Play 4? ¿O para Qué tiene Usted? Ah No Ni una chance De tener PC Mira God of War En serio No sabía que estaba Ahí para mí Que no voy Cloud Config ¿Cómo es la cuestión? ¿Cómo es la cuestión? Aquí Cachan que Doy puro juego Con los comandos Aquí Cloud Projects Projects Con este Ah Gracias Yo estoy haciendo Otra cuestión Al lado Y realmente Ah Entonces ¿Se tiene un proyecto? A ver ¿Qué puedo hacer? No ¿Iniciaste Las credenciales? Con Cloud ¿Y cuánto era? Init config Creo que es Creo que es Es como para inserto de nuevo Eso, ¿no? Un vale Config Y cloud Config Puede ser Siempre Ahí está Ah Config Config Configurations Create Y creé una configuración nueva Y después Hacía el set Config Vamos a hacer Configurations Dot config Ah, ya Perfecto Ahí estamos Ya Configuración name Configuración Ah, ya Que van a ver los nombres Me imagino Eh Vamos a ver ya Quick Y no volvió la otra Voy a ver Voy a ver si Ahora no está Por favor Y ahora viene Gcloud Config Set Y a Gcloud Config Set Y ahí te dice ¿Cuál es la Debería ser La configuración De Gcloud Config Set Menos Menos Configuration Y debería ser Quick Labs La que le pusiste A ver Solo Pienso Pronto Algo Que sea Directo A ver Algo Estoy Haciendo Está Dime No, espérate Vale Creo que con eso Ah no, porque no No me debería No le he puesto La descripción No me debería Claro no tiene la Yo estoy confundido es creer a nivel favorito claro es antes configurar su nombre a ver que ya existe a ver vamos a ver perfecto perfecto se ponemos acá mira, viste va a quedar ya saben que pasa si es que se le se le llega a caer el clock shell hasta yo voy a aprender a ver esto accesorio y password perfecto dale todos los permisos ahí admin own está configurada y ahora anda en el clock shell dice un terrenumeric claro, acá me dice cual quiero el proyecto y hay que ver debería ser el 6 si no me equivoco voy a verificar de vuelta para estar seguro el 0-1 se vea el 0-1 es el 6 perfecto listo y ahora ya viste zafamos ahí que mejor que tener ahí la ayuda de dos Manuel ahí para pero no sé Luis Sánchez fue el que puso GCloud ¿no? sí entonces ya pero no de cualquiera de los dos creo que me lo no lo espero yo dije yo dije config init y era era init no así que con con tanta maestría aunque se caiga todo el panel de este ya podríamos hacer el laboratorio ya estamos más estamos más tranquilos todavía nos quedan todavía nos quedan 40 minutos viste era parte del desafío podrían decir ¿qué pasa si se te cae la consola y tienes que iniciar tu tu GCloud Console dábamos ahí un nivel más de dificultad ya chicos entonces a modo general lo que hicimos yo tenía configurado tenía configurado GCloud en GCloud se cae en mi computador como está como está jodido el tema acá el no es normal pero bueno paso justo ahora leí de morfe configuramos acá el proyecto para poder para poder activar que exactamente lo mismo así que lo primero que vamos a hacer como les comentaba es setear la región y setear la zona acuérdense que una región tiene varias zonas y la la región es en esta nomenclatura y la zona se le agrega una letra después entonces si la región es igual está la B no necesariamente es A B C Tienen que ver cuál qué letra le acompaña tienen que leer ahí el listado de zonas que hay por ejemplo para que no vayan a creer que siempre y acá ya les puse configuración de la región y la zona por defecto para los comandos GCloud según laboratorio como habían indicado que hay un hay unas instancias que están en esta región yo pongo esto para que no tengamos que ponerlo nuevo después viene la creación de la instancia entonces la creación de la instancia voy a ponerle más una vez para que se vea mejor tenemos este comando GCloud que simplemente crea la instancia GCloud Compute Compute es relación a Compute Engine y esto es creación de la instancia y acá está como lo que va a ser efectivamente nos habían pedido el nombre Núcleos Jump Host si vamos al laboratorio está el Núcleos Jump Host entonces lo ponemos ahí nos habían pedido también un Machine Type de tipo F1 Micro también lo tenemos acá y nos habían pedido una imagen por defecto o sea una ocupar la imagen por defecto débil como es la imagen por defecto no la pongo en el comando si fuera otra imagen la agrego entonces pego el comando y esperamos que haga la magia esto va a crear una instancia con este nombre con este tipo de máquina y con la imagen débil entonces acá a ver sumamente rápido y ya creó su su instancia en la zona US1B F Micro y su IP y su status que está running entonces como está running vamos a hacerle el click de el check de crear progreso y sale que esto aquí eso significa que él hace verificó que efectivamente habíamos creado la instancia el segundo paso es crear un cluster de Kubernetes entonces acá dice lo mismo nos pedían un cluster de Kubernetes en la US un cluster después que utilice esta imagen en Docker y que se exponga en el puerto 880 este es un poco más no quiero decir difícil pero un poco más avanzado que el anterior el anterior es solamente crear una instancia y dejarla ahí para este se requiere conocimiento haber jugado alguna vez con QN no estoy diciendo ser experto ni mucho menos pero simplemente entender cómo funciona para poder crear el cluster y explicar la aplicación entonces vamos a ir explicando igual para que vamos a aceptar acá voy a hacer bueno antes que aceptara el dice entonces con esta información yo me voy acá y acá tengo anotado creación de cluster más posición de la aplicación entonces esto lo anoté cada uno con los comentarios para que ustedes entiendan después qué hace cada cada una de las cosas entonces lo primero tenemos que crear el cluster entonces pongo hitcloud container cluster create y el nombre en este caso yo le puse nucleus cluster para seguir el name pero no lo pedían específicamente pero es simplemente para seguir y ustedes me dicen dos cosas dicen que tiene que estar en USIS1 y que crear un cluster no me dicen específicamente la cantidad de no específico pero no sé si es que dentro de los requerimientos ahí quiero ver que en algunos laboratorios te piden como específicamente crear el lugar bueno acá no te dice simplemente que las máquinas de los nodos sean N1 estándar 1 y te perdón me pasó y te piden que esté en la USIS1 como algunas cosas vienen por defecto por ejemplo en este caso el tipo de son por defecto tiene tres nodos y los tipos de máquinas son N1 estándar 1 yo no necesito agregarlo si es que necesitara cambiar eso obviamente tendría que agregarle los parámetros los parámetros específicos para ver eso entonces vamos a crear este cluster bueno ahí que se crea me mandó un warning espero que esté todo bien si ustedes obviamente no sé pues tuvieran que crearlo con otro tipo de máquina con mayor cantidad de nodos en otra zona obviamente le agregan los parámetros y como le agregan como saben que parámetros leen la documentación o ponen el comando en este caso click like container cluster create y le ponen al lado menos menos help entonces ahí les va a decir que es lo que que parámetros viene entonces les va a decir tiene que tener un nombre en este caso que era el núcleo núcleo cluster que pusimos va a decir y va a decir todos los otros parámetros que algunos son obligatorios y otros son opcionales en este caso como vieron lo único obligatorio era el era el nombre del cluster si es que yo no hubiera configurado la región y la zona probablemente me hubiera preguntado me hubiera dicho abajo ¿quieres ocupar? ¿qué zona quieres ocupar? ¿o qué? si en este caso ¿qué zona quieres ocupar? pero como ya las configuré arriba toma esa esa definición bueno ahí se este se llama un poquito más obviamente porque es un es un cluster esperemos pero tengo fe de que vamos a cumplir ahí el el tiempo vamos a llevar esto acá bueno y esto también si alguna alguna vez tienen problema con algún servicio de Google Cloud y ahí obviamente normalmente para que no se enoje mi amigo Manuel no es normal que pase pero como todas cosas puede pasar hay que meterse a esta página de estado y acá lo bueno es que siempre te actualizan y después te te escriben lo que están haciendo si es que hay algún los tiempos en los cuales van a poner otra información entonces eso es lo que deberían hacer ustedes si es que están trabajando ya en una organización con el con Google Cloud o con cualquier otra nube en verdad espero que no pero si están con otra nube también tienen sus paneles de ahí tengo unas historias con otra nube con su panel de actualización que estaba caído a nivel mundial y el panel de actualización te decía que estaba todo aquí no voy a decir la nube solo que se parece a sufre más o menos el nombre ahí saquen saquen su propia condición ya entonces se creó el clúster en la locación IS-1B aquí habla de las versiones de GKE el IP maestra en el tipo de máquina en las versiones de Node los números de Node y Starts of Spring pero nos faltan algunas cosas todavía recién creamos el clúster tenemos que crear la aplicación tenemos que deployarla tenemos que ponerla por el puerto 8080 entonces aquí entramos ya a conocimientos netamente de de Kubernetes hasta aquí era Google y la otra nube obviamente tiene su propio comando tenemos ya creamos nuestro clúster en GKE pero ahora tenemos que acceder al clúster de Kubernetes y tenemos que deployar nuestra aplicación entonces con este comando GCloud Container Cluster Get Credential es el comando mágico y si ponemos el nombre del clúster de Kubernetes nosotros nos autentificamos y podemos hacer algunas magias listo y ahora puedo poner comando QVSTLD porque ya bajé las credenciales así de mágico entonces lo primero que voy a hacer es hacer el deploy de la aplicación ¿y qué me dicen? que hago un deploy de la aplicación utilizando este container el UAP me dicen que después el team lo va a reemplazar así que yo no me preocupo mi tarea es deployar esta imagen como les dije este era el Google Container Registry que tiene el nombre de la de la aplicación entonces perdón tiene la imagen Docker de esa aplicación de ejemplo entonces voy a cortar este comando ¿y qué hace este comando? QVSTLD ¿cómo se llama? ya estoy dentro del clúster de Kubernetes o sea que quiero ejecutar un comando en el clúster voy a crear un deploy el deploy se va a llamar núcleo SOP y va a utilizar la siguiente imagen en la que me pasaron con esto yo voy a crear un deployment dentro del clúster entonces voy acá y vamos a crear vamos a crear esa imagen que si me ayuda ahí mi mi programa de internet ahí está deploy mi núcleo SOP entonces como dice si yo creo ese deployment podemos QVSTLD y deploy y ahí está núcleo SOP me dice bueno tiene una instancia la la deseada por decirle uno está disponible y tiene ocho segundos de vida si lo hago de nuevo me va a parecer que tiene un segundo de vida para los que no están familiarizados con QVSTLD ¿cómo se llama? cuando uno explica esto esto se basa en un archivo deployment.yam que tiene algunas configuraciones pero con estos comandos como que te crea uno por defecto basado en la imagen tú puedes tener uno más instancia dentro de este hablamos de un concepto que se llama POT ¿ya? y el POT dentro puede tener uno más contenedores en este caso tiene uno que es la imagen que nosotros estamos poniendo ahí es como se llama no me quiero capilar pero si no me equivoco es declarativa entonces lo que dice es que la definición que está en el deployment.yam siempre se tiene que cumplir entonces si dice tres por eso sale acá deseado uno y actual uno eso significa que si por ese motivo yo no sé hay una instancia dice deseado tres y actualmente uno el Kubernetes va a intentar siempre cumplir con lo deseado entonces si yo elimino una instancia a mano por ejemplo se va a volver a crear hasta que llegue a lo a lo deseado entonces eso eso es importante ¿qué me piden después? ah bueno ¿qué tengo que hacer después? que esto como va más por el lado de Kubernetes yo tengo que crear un servicio o sea ya tengo mi aplicación está ahí viva pero no puedo no tengo cómo acceder está dentro del clúster tendría que meterme el clúster y de alguna manera poder ver pero esto lo tengo que exponer a internet por el puerto 880 así que creo un servicio el servicio me permite poder exponer mi aplicación que en este caso la hice con el deployment con algún tipo de exposición existen distintos tipos de exposición no voy a entrar en detalle pero en este caso nosotros vamos a ocupar una exposición de tipo load balancer sobre la cual ¿qué es lo que va a hacer? me va a crear una IP externa y esto lo voy a exponer por el puerto 880 entonces ocupo mi mismo comando QSTL expose voy a exponer ¿qué deployment voy a exponer? el que creé anteriormente Nucleos app ¿de qué tipo? ¿qué tipo de exposición va a tener este servicio? el load balancer y sobre qué puerto lo voy a exponer sobre el 880 como le digo esto si es que obviamente estamos comiendo estos comandos vienen con varias cosas por defecto pero estén en sus proyectos tal vez de organización van a ver que hay definiciones archivos .yaml con tanto el deployment y el servicio y van a ver otro tipo de cosas ahora si hago QSTL get services vemos que está nuestro núcleo SAP de tipo load balancer y vemos externally esto significa porque tiene que aprovisionar entonces hay que esperar un poquito no tanto pero hay que esperar un poco hay que ejecutarlo si no me equivoco SDS también sirve ahí está entonces tenemos nuestro núcleo SAP de tipo load balancer con la IP de clúster y con nuestra external IP entonces nosotros vamos acá copiamos esta IP externa abrimos acá pegamos esto y ahí está ven acá está nuestra aplicación se llama hello world dice la versión y dice el hostname que núcleos con esto ya deberíamos estar ok entonces vamos a probar si es que efectivamente el quicklapse cree que estoy aquí es chequear mi progress creamos el cluster en la región que dijo desplegamos esta aplicación y la expusimos por el puerto 880 perfecto estamos ok entonces ya creamos nuestra instancia en nuestro cluster y nos queda nuestra última actividad que es crear el balanceador de carga tenemos 27 minutos así que creo que estamos estamos bien eh que es lo que nos piden crear acuérdense nos piden crear un balanceador de carga el cual tenga detrás o sea el cual tenga detrás dos servidores configurados con Nginx y nos pasan un startup script que como yo les comenté esto es como si se metieran a una a un servidor y ejecutaran estos comandos van a levantar su servidor pero como nosotros vamos a crear instancias que se pueden eh ¿cómo se llama? más de una y aparte si pueden si es que yo configuro en este caso no vamos a configurar ningún tipo de escalamiento automático pero si fuera necesario yo no puedo estar a mano metiéndome cada vez que escala no se eliminan los los nodos del servidor configurando esto tiene que ser automático entonces por eso existe el startup script que se ejecuta cada vez que una instancia se crea entonces lo primero que me piden crear un template de instancia voy a mi torpeo bueno esto ya lo pasamos ya está con la acción de carga acá está este script que lo vamos a ocupar después eh no me equivoco lo vamos a ocupar a estilo ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a crear un archivo sobre ese script el cual va a va a salir como startup.ch o sea va a tomar esto y lo lo va lo va a tirar a un archivo que se llama startup.ch eso es lo primero que vamos a hacer que necesitamos ocuparlo en el necesitamos ocuparlo en entonces ahí está ahí está tenemos creado con ese comando creamos en base a ese script creamos un archivo que se llama startup.ch y ese lo lo vamos a configurar después ¿qué me decía? tenías que crear un instance un instance template ¿qué es un instance template? en español un template de instancia es una definición que me dice cómo crear una instancia porque imagínense se meten a crear una instancia configuraron todos los parámetros pero guardaron como esa configuración en vez de crear la instancia es simplemente eso y se se compone gcloud compute instance template create el nombre de la instancia y la metadata from file en este caso va a ocupar un startup script que es igual a un archivo y este archivo nosotros es el que acabamos de crear acá se llama startup.ch que contiene todos estos comandos entonces vamos a guardar este comando acá y eso me ha creado un template de instancia acá yo no he creado ninguna instancia solamente creé un template que que podría yo utilizar a futuro lo vamos a utilizar obviamente pero en este momento no se crea nada después tengo que crear un target pool ya dije efectivamente acá busqué y puse este list de referencia para que después puedan ahondar un poco más el target pool es crear un único punto de acceso a todas las instancias que vamos a tener en un grupo autoadministrado ¿no? ¿cómo se crea este target pool? que es cloud compute target pool create y el nombre del pool en este caso la vamos a ver en ginex pool todavía no lo ocupamos también lo vamos a crear solamente ahora yo no solamente creé un template y creé este target pool y ahí los tenemos como reservados y ahora vamos a crear un grupo de instancias autoadministrado ¿qué es un grupo de instancias autoadministrado? es de alguna manera una agrupación de instancias que como parámetro necesita tanto bueno un nombre obviamente un nombre base ¿por qué es un nombre base? porque se pueden crear más de uno entonces a este este es como el prefijo y después le va a agregar uno, dos, tres dependiendo de la cantidad de nodes que tenga este grupo de instancias la cantidad esta cantidad puede ser fija o puede ser después se puede ir moviendo autoescalada dependiendo del tráfico que reciba en este caso es fija y va a ser dos que es con lo que me piden en el quicklap el template para crear un grupo de instancias autoadministradas yo necesito tener un template de instancias o sea cuando este grupo de instancias autoadministradas empieza a crear nuevas instancias por tráfico por ejemplo él necesita tener como se llama necesita tener una definición de como creo la instancia y el que crea y el target pool como les dije tiene que tener esta configuración de cual va a ser el único punto de entrada entonces con esta información yo copio esto y vamos a pegar acá al final ahora si estoy ocupando las cosas que crea tanto el startup script tanto el que creé instans template que ocupaba ese startup script pero que aún no hacía nada que es el target pool y ahora estoy creando mi grupo de instancias autoadministrado el cual va a tener dos instancias como se van a crear las dos instancias basado en el template en el instance template y van a tener un único punto de acceso mediante el target pool que se llama enginex pool ahí está ahora si yo como esto ahora yo si como se llama al hacer esta configuración este grupo de instancias autoadministradas va a crear el va a crear va a crear instancias instancias de máquinas virtuales gse entonces si ponemos gcloud compute instance list vamos a ver que efectivamente tenemos acá estos son si no me quiero dejar como se llama el base instance name es enginex entonces son estas de acá son estas de acá porque acá el núcleo jumphost es la primera instancia que creamos f1 micro estas son los tres nodos del clúster de kubernetes y estas son mis instancias del grupo de instancias autoadministradas ya tenemos nuestro grupo de instancias autoadministradas pero que más me piden me dicen crear instance template check crear target pool check crear un grupo de instancias autoadministradas check ahora yo necesito de alguna manera poder permitir tráfico http entonces necesito crear una regla de firewall que permita este tráfico entonces yo me voy acá a mi torpeo y creo una regla de firewall todo esto también se puede hacer por la consola pero es más simple así que cloud compute firewall rules create el nombre de la regla firewall o sea de marx www firewall y que va a permitir el puerto 80 entonces ejecutamos acá entonces ejecuta eso pero entiendo que tengo que hacer después después ¿qué me dice? después de crear la regla de firewall crear un health check ¿qué es un health check? cuando yo tengo un balanceador de carga tengo algo que está encima recibiendo la solicitud y abajo tengo mis instancias una o más por ese motivo alguna de las instancias puede estar siendo actualizada puede estar no sé pues se saturó y se cayó quedó vega entonces necesito un health check para que cuando llegue un request a mi balanceador de carga pueda saber qué instancias están sanas y los requests se vayan para ese lado y no se vayan para una instancia que está acá ahí entonces con este comando después les dejo documentación para que la puedan ver check cloud compute http health checks create http basic check voy a crear mi health check ya se creó el firewall ahí así que creo eso después ¿qué me piden? tenía mi health check o sea mi firewall rule y health check tengo que crear un backend service y conectarlo a mi managing starts group acuérdense que habíamos creado este grupo de instancias autoadministradas la cual se creó mediante una instancia que tenía la startup script que tenía un un target pool y ahí quedó quedó con sus instancias todavía ahora habilito una regla de firewall para que haya ¿cómo se llama? tenga permiso para el puerto 80 y creé un health check que no he ocupado o sea lo creé nomás y lo dejé ahí el health check ¿cómo se llama? tengo que crear un backend service pero antes de crear el backend service tengo que setear un named port y el named port es poder mapear de alguna manera el puerto 80 o sea indicar que los que los recursos van a llegar al puerto 80 en un en un grupo que en este caso es en engine x group entonces antes de de crear esto voy a crear mi 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 named port o sea una configuración entonces voy a pegarla acá dice gcloud compute instance group manage setname setname port o sea que a mi grupo de instancia automistrada engine x group voy a setearle name port http etc una vez que hice eso me voy a la tarea del backend service y ahora sí para crear el backend service ¿qué es lo que voy a hacer? voy a crear gcloud compute backend service create el nombre ¿cómo se va a llamar? como ustedes quieran en este caso se va a llamar engine x backend ¿qué protocolo va a ocupar? http ¿qué health check va a ocupar? el http basic check que habíamos creado iba a ser de tipo global entonces como ven todas las cosas que hemos ido creando anteriormente se van conectando no es que las cree porque sí sino que se van se van conectando creado entonces ahora ya tenemos un backend tenemos un backend ¿cómo se llama? un balanceador de carga tiene algo que viene siendo el frontend donde recibe los requests y el backend que es nuestra instancia donde está nuestra aplicación entonces en este caso ya creamos el backend tenemos todo ese backend creado pero aún nos faltan cosas por configurar como ven nos faltan dos cosas o nos dicen crear un url map y un target http proxy para rutear los requests a mi url map y después crear una forwarding ahí la vamos a explicar ¿para qué? si bien tengo mi backend aún no ha terminado dice ahora agregar el instance group al backend service ¿ya? con esto perdón me había confundido con esto sí vamos a agregar el ¿cómo se llama? el instance el group al backend service entonces con hitcloud compute backend service vamos a agregar un backend ¿a quién? al backend de alguna manera yo lo que hice acá es crear acá le me confundí le expliqué mal acá creamos solamente el backend pero no le anexamos el grupo de instancias autoadministradas ahora sí lo vamos a hacer entonces con hitcloud compute backend service vamos a agregar un backend al backend service que creamos anteriormente que ¿cómo se llama? nginx backend ¿qué instancias? ¿qué grupo de instancias le vamos a agregar? el nginx group ¿y cuál es ese? el grupo de instancias autoadministradas que creamos anteriormente que ¿cómo se llama? tiene su target pool para tener un acceso único de acceso que tiene su cantidad de instancias que ocupa el instance template que ocupa el startup script ¿y el backend que tiene? el backend tiene su protocolo HTTP y tiene su geolethec configurado ¿cómo se llama? ¿qué zona va a ocupar? el US IS-1B porque tenía que estar en el US-1B aquí como se llama yo le podría quitar eso porque está configurado arriba y va a ser de tipo global entonces vamos a copiar esto y vamos a dejar revisar que no esté clonando acá perfecto vamos a ver y acá sí que estoy creando mi backend o sea lo que le había dicho anteriormente de que el el backend tiene su front y backend acá sí que estoy creando o sea no es que estoy creando mi backend sino que le estoy diciendo backend este va a ser tu tu grupo de instancias porque si no el backend no tendría nada estaría como una definición simplemente con un geolethec que no hace nada entonces con esto le estoy diciendo este es tu grupo de instancias y ahí ya están las instancias configuradas con Nginx por el startup script y bueno podría ser cualquier otra cosa pero en este caso para el ejemplo es eso después ¿qué tengo que hacer? me dicen me hablan de dos cosas me hablan de un vrlmap y de un target http proxy me dicen escucha que es complicado toda esta cuestión vamos a crear un vrlmap ¿qué es lo que hace esto? direcciona todos los requests que van a llegar porque nosotros vamos a tener un ip a la cual van a llegar los requests de alguna parte y estos tienen que de alguna manera ser orientados entonces direcciona todos los requests de entrada a las instancias entonces para crear esto se crea un gcloud compute urlmaps create se le pone un nombre en este caso le voy a usar un webmap y el default service va a ser mi Nginx backend ¿qué es el Nginx backend? mi backend que había creado acá ¿se acuerdan? que creé un creé un servicio backend le anexé un un instance un manage instance group no voy a repetir todo lo demás que había dicho y acá creamos el vrlmap que va a direccionar todo el request o sea todos los requests que le lleguen que lleguen acá se van a ir a a mis instancias que están en el bloque vamos acá entonces lo creamos el proxy creo vamos a poder alcanzar tenemos que crear un http proxy como decían acá el vrlmap y un http proxy más cosas dicen pero ya estamos terminando esto ¿qué es lo que hace? enruta tu request a tu vrlmap ¿ya? entonces llega la request enruta la request al vrlmap el vrlmap tiene tiene la referencia hacia el backend el backend tiene la referencia o sea tiene aparte los help checks configurados y tiene la referencia a mi grupo de instancias y mi grupo de instancias ahí están mis instancias configuradas con el nginx entonces ya vamos estamos terminando ya vamos vamos con esto y ¿cómo se crea esto? hit cloud compute target http proxy create un nombre acá que se llama http load balancer proxy ¿y qué es lo que le tengo que pasar a esto? un vrlmap que en este caso es el que crea arriba se llama webmap como ven al final son como ustedes dicen al principio si es complicado es confuso pero al final veanlo como piezo de lego este proxy que necesita el webmap el webmap que necesita el backend el backend que necesita el group el manage instance group el manage instance group que necesita un instance template el instance template que que necesita el el startup script opcional obviamente pero en este caso sí entonces habíamos creado acá el el urlmap urlmaps vamos a aceptar acá ahí lo aceptar parece ya venía el venía el proxy hitlscopit webmap crear webmap claro va a faltar el proxy memory ya vamos a crear el proxy ahora y de ahí nos queda una cosa más y podríamos ya ver si no funcionó y por último dice que hay que crear una forwarding o sea una regla de redireccionamiento la última cosa que vemos acá y que es esto maneja todos los recursos entrantes y lo envía al proxy dependiendo de la dirección ip protocolo y puerto especificado ya en este caso no no hay ¿cómo se llama? no hay configuraciones más avanzadas pero yo algunas veces basado en algunas configuraciones más específicas podría tomar decisiones de seguirme hacia un baquino a otro cosas por por el estilo creo que lo había anotado por acá si no ahí lo voy a buscar y se lo voy a compartir pero si yo puedo hacer cosas más más complejas con un local para hacer que te dicen tiene todos estos pasos pero son por algo cada uno de esos tiene su propia documentación y se puede tunear de distintas maneras yo no me meto mucho en esto en el día a día la verdad pero obviamente para la gente más de infra probablemente mucho más experta que yo en ese sentido y tienen mucha más sabe que se pueden realizar muchas más cosas entonces vamos a configurar esto último como les digo este es el último como el pique ya es el load balance llega request llega este regla de forwarding rule la cual ¿cómo se llama? la cual necesita un target HTTP proxy entonces y que va a ir por el puerto 80 entonces esto es ya lo último me llega una solicitud de una dirección IP protocolo de importe específico esto llega al forwarding rule esto lo mueve necesita se va al HTTP proxy el proxy mueve al URL map el map mueve al backend el backend mueve al manage instance group el manage instance group se mueve a un instance dependiendo del health check dependiendo si las instancias están están disponibles o no para para poder recibir los frecuencias entonces oh me quedan nueve minutos vamos que se puede tengo toda la fe entonces llegamos y eso eso va a crear el forwarding rule y ahí ya estaríamos aquí ahora ¿cómo? ¿cómo sé yo dónde le pego? porque al final todo esto lo hice porque tenía que exponer mis mis instancias en Kinex mediante un balanceador de carga HTTP voy a hacer esto que Cloud Compute forwarding rules list vamos vamos a pegar acá ¿qué me dice? que tengo una una regla de redireccionamiento en la región USIs1 perdón HTTP content esta se llama estaba viendo otra perdón el HTTP content rule tiene esta esta IP address que es la 35.227.0.1.2.3 funciona con el protocolo TCP y el target es el HTTP LB proxy que es el que crea este entonces ¿qué creen? ¿qué debería pasar acá? yo debería tomar esta IP debería ir acá voy a hacer esa que era la del la del Kubernetes debería pegar esta cuestión acá y el porto se te va a dar esa por defecto así que todo acá ya probablemente todavía no se se esté configurando algo me pasó esto también en el anterior tuve que esperar un poco así que con calma no más así que todavía nos quedan nueve minutos tengo fe de que de que vamos a ir que esto si lo si no alcanzamos bueno será cuando sale hacemos una desgraciada que hay que esperar un poco así que mientras esperamos que como se que se configure eso no sé si es que alguien tiene bueno ahí está la textura siempre en cuando eso gracias don 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 luis sí efectivamente me de hecho cuando hice el laboratorio también le apretaba el botón y ¿cómo se llama? la no me funcionaba y me dije pucha pensé que había hecho algo mal pero después lo apreté de nuevo y y me funcionó pero le agradezco ahí sus sus comentarios también para ahí está más tranquilo bueno ahí dice voy a leer algunos comentarios que no había tenido la oportunidad por eso pasan los comandos por eso ya ahí están hablando ya ya saben que Gcloud lo tienen que instalar tarea para la casa instalar Gcloud en en su ambiente para que para que obviamente puedan practicar obviamente lo pueden hacer en el Cloud Shell pero si no funciona tienen su Gcloud es más cómodo ¿cuál es el comando para setear la región y la zona? era este que voy a compartir igual voy a ver probablemente este lo suba a un repo de Gitcat así que más simple mi idea voy a decir mi idea porque obviamente no estoy intentando estaba bien había dejado de lado todos estos temas pero ahora estoy retomando un poco mi idea es crear por cada Challenge Lab este instructivo ¿está? y tratar de hacer un Meet con cada uno no les puedo asegurar que todas las semanas lo voy a hacer ¿verdad? esto de que lo hayan hecho los Meetups ahí tan seguidos no es normal pero lo voy a intentar de verdad por lo menos una vez al mes va a ver eso sí les puedo lo puedo asegurar a menos que que esté tapado en pega y que no lo pueda hacer pero esperemos que no sea el caso ¿qué más? ¿qué más me dicen? reviso la Cloud Shell ah bueno ahí la habían respondido perdón no me digo reviso la Cloud Shell la Instance Template te sirve cuando tienes que automatizar instancias del mismo tipo exactamente si las instancias son de tipos distintos no se puede utilizar esa template o dispara nuevas mismas características dando razón y ahí bueno aquí me dijeron esto del acá los balanceadores tienen un tiempo para propagarse entre 5 y 5 minutos perfecto José muchas gracias ahí por la se muero un poco pero claro hay que esperar y si no si no alcanzamos filo bueno no tenés que creer ahí los chicos me van pero obviamente ojalá ojalá el canso funcionara ahí para que veamos el holamut chicos no sé si hay preguntas recomendaciones feedback algo que les gustaría hacer mientras esperamos ahí que se que se como se que el balanceador ahí revió o sea se propague no sé si les gusta este tipo de actividades que estamos realizando les gustaría que fueran de otra manera igual me interesa su feedback creí que que más que como se llama generalmente siempre hacíamos como laboratorio más básico yo sé que para algunos esto puede ser súper básico pero creo que que aumentamos un poco el nivel de dificultad en comparación al mapa anterior que ese sí que era sencillo para alguien que ya está acostumbrado la idea es como poder hacer estos challenges que son como más entretenidos y de alguna manera te acercan un poco a a las cosas que uno tiene que hacer en el día a día y la idea es que puedan obtener esos batch skills para que los puedan poner en su código ¿cómo me me mutieron? oh qué feo no eso yo creo que me di cuenta con ese feedback para qué quiero yo creo para la próxima vamos 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 a creer que fue un que fue un accidente voy a soy un se equivoco se equivoco se equivoco un error de un error de eso ya no sé acá Julio dice en mi casa ya tengo varios de los labs getting started debo ser uno de nuevo para obtener los 30 días en mi casa ya tengo varios de los labs probablemente Julio si quisiste todos los pasos y ya teniendo nueve créditos tengas que hacer tal vez este el último y con ese tienes que hacer un laboratorio de los que de los que te enrolaste entonces aprovecha este y como va a tener el script ya va a ser más simple poder hacerlo y te deberían activarse pero claro la activación es después después de hacer todo eso y empolarte en un en BatchSkill tienes que hacer un laboratorio para que esos nueve créditos se transformen en un se transformen en un ahí estamos en un ¿cómo se llama? en un suscripción mensual ya entonces ahí para que no crean que escribí oh ¿qué pasó? ahí está murió ahí está ya tal vez acá está un post que no tenía nada tal vez tal vez le pegué a uno que no funciona ahí el check es el HTML que estaba ahí claro como pueden ver ahí tenemos dos instancias con nombres distintos para que me crean también ahí que no estoy que no ahí va cambiando está la K64L y la K4GZC si lo voy actualizando están ahí como que se iba a ir a pegar pero ahí ahí cambia para que no crean que hubo ahí todo lo que valió la pena aunque sea solamente para esta pantalla de la mundo pero por lo menos ya está funcionando es ver para crear dice Don Julio ahí está Don Julio ahí está el sudor de de haber configurado ya entonces oh 26 segundos los cachaderas justo mira check my progress justo a 20 segundos de que termina el lap en lap en lap aceptar ok todo bien ok listo lo hicimos viste a 20 segundos de que de que termina obviamente yo ya lo había hecho pero bueno era para poder mostrárselo ahí y que puedan tener su insignia ahí de de lindu eso chicos nos nos pasaba un poco pero a lo mismo la idea era que pudieran que pudieran obviamente ver este laboratorio entender los pasos y la la idea de ahora en adelante obviamente es que ustedes puedan hacer su su propio ¿cómo se llama? su propio skill batch o sea la idea es que ahí hoy día Don Julio me mandó ahí que había hecho como 6 no me extraña para nada y lo felicito de hecho por sus por sus ganas Don Luis Sánchez también me mandó ahí que había hecho como 3 entonces yo ahí ya me eso me motiva por lo menos a mí para seguir haciendo y ojalá ustedes que puedan hacer el por lo menos el el inicial ¿se acuerdan el que hicimos en el meta anterior? que ese es más simple y después cuando se vayan sintiendo más preparados van tomando los los otros ¿cachai? ahí Don Julio me dijo que igual había unos que eran más complejos que hasta él ¿cómo se llama? me habían costado pero yo sé que lo hice porque es humilde pero en verdad lo hice con los ojos cerrados yo creo corrió un script ahí que le daban los quicklops yo creo y con inteligencia artificial leía las instrucciones y creaba los comandos gcloud yo creo que por ahí a ese nivel ya está igual que Manu ya está jugando ya a ese nivel pero pero eso chicos nosotros estamos desafiando AutoML en estos días tenemos un desafío con AutoML ¿sí? mira ahí ya están otras ligas por uno que es más 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 humana y ya está haciendo aquí haciendo las cuidas pero ya ya nos tocaramos todos todos pasamos por un bueno menos dos Julio y Manuel que nacieron ahí pero ya podremos llegar a esa a esa liga eso chicos ¿cómo se llama? noticia igual acuérdense voy a subir si es que hago otro de estos en el meetup cuando suba este script lo voy a subir a mi repo o sea repo de la comunidad de GitHub se los comparto ahí por la comunidad si es que aún no están en la comunidad para los que llegaron nuevos voy a copiarlo de nuevo en el chat estimado por el agradecido que le que le haya gustado el el meet y dejamos el link de la comunidad dejamos el link de de mitad Julio ahí me está troleando porque vio que pertenecía a la comunidad de Azure Clouder yo le dije que la verdad que debo ser honesto me dio de comer en su en su inicio pero bueno ahora me fui para el lado para todos nos equivocamos en la vida yo también me equivoqué así que así que eso chicos muy agradecido la verdad muy propagado con que a ustedes les guste con sus comentarios así que con eso ya para mí es suficiente espero que les haya gustado y de verdad los invito a que puedan seguir metiéndose ahí en los cuiglas tienen todo ahí aprovechen la suscripción aprovechen acá la comunidad aprovechen si tienen dudas preguntas si les sale alguna también pregunten no tengan miedo ahí ni vergüenza que acá todos estamos aprendiendo así que de verdad que menos Julio que ya es la ya es parte no mentira todos 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 siempre aprendemos y tenemos desafíos más elevados que otros pero todos acá así que eso chicos un abrazo gigante agradecido de verdad que estén acá y nos vemos en en la próxima ocasión cuídense que estén muy bien gracias que estén bien cuídense chau igual cuídense harto no gracias chau 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 chau